Momentos únicos que también vivimos individualmente cuando cantamos, pero que se potencia cuando nos juntamos los cuatro. Bien, nos hemos vuelto a juntar porque cumplimos 20 años de aquel para nosotros inolvidable espectáculo que fue Augusto Nuestro, 1997. En principio se trataba solo de hacer un concierto conmemorativo para hacer una fiesta entre nosotros y la fiesta se fue prolongando, de alguna manera nos dejamos llevar por la ilusión de ampliar los conciertos y por la voluntad de la gente que quiso que lo hiciéramos así. Eso es bueno porque nos ha traído aquí a México y estamos muy contentos de poder rememorar aquel inolvidable concierto en la plaza de toros, que fue realmente maravilloso. Sí, pues nada, está todo dicho. Estamos celebrando los 20 años, estamos celebrando que estamos en activo, estamos celebrando que estamos vivos y que la vida con muchas, aún con muchas complicaciones, la vida nos puede ofrecer la oportunidad de celebrar algunas cosas. Y hay que hacerlo, hay que celebrar y hay que celebrar la alegría, aunque eso solo dure un momento, pero hay que celebrar muchas cosas y por eso nos hemos vuelto a juntar. Yo estoy feliz de volver a encontrarme en el escenario, porque fuera del escenario estamos mucho tiempo juntos y compartimos muchas cosas. Volver otra vez al escenario con estos tres hombres que amo profundamente. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que para mí es doble satisfacción, porque yo hace cinco años, bueno, en 2011 había hecho una gira que se llama Bye Bye Ríos, y ahora me cuento otra vez Hello, Hello Ríos. Y es gracias a ellos tres que me invitaron a revivir, como han dicho ellos, aquellos momentos tan extraordinarios, tan estupendos que vivimos hace 20 años. Y la verdad que, bueno, pues la experiencia en España ha sido increíble, y hace pocos días en Colombia también hemos vuelto a sentir que las canciones que cantamos siguen siendo, en alguna forma, el hilo emocional de muchas vidas, de mucha gente, y eso yo creo que es una recompensa realmente extraordinaria a la gente que nos... para nosotros, por la gente que nos sigue. Bueno.